En la delicia de Maite vamos a hacer Cómo limpiar cacerolas quemadas Lo ingrediente que vais a necesitar Lo tenéis al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo Darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que quiero enseñaros es cómo estaba mi cacerola quemada De mal He probado otros trucos como bicarbonato con vinagre O bicarbonato con limón Pero ninguno me ha dado tan buen resultado Como el truco que os traigo hoy Que es nada y nada menos que agua oxigenada con bicarbonato Ponemos unas 3 o 4 cucharadas grandes de bicarbonato Y vamos añadiendo como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Poquito a poco Cucharadita a cucharadita Agua oxigenada Ya que queremos que nos quede una pasta Pero que no sea ni muy líquida ni muy espesa Cuando ya tengamos la textura deseada Mezclamos muy bien estos dos ingredientes Una vez que tengamos bien mezclados los dos ingredientes Lo vamos a poner en nuestra olla Y ahora vamos a extenderlo por todo el fondo de la olla Que esté bien cubierta Como veis este truco que os traigo para limpiar las cacerolas Es súper fácil de hacer Y con unos ingredientes que vais a encontrar en cualquier supermercado Una vez que lo tengamos bien extendido Lo dejamos unos 15-20 minutos aproximadamente Pasado este tiempo Mirad con el dedo solo Para que veáis lo fácil que se quita toda esta suciedad Mirad Este truco es una maravilla Pues ahora simplemente con un estropajo verde Con el estropajo verde de toda la vida Vamos frotando Hasta sacarle ese brillo Que parezca que es un cacerolás nueva O casi nueva Una vez que le hayas quitado Toda la suciedad Lo único que tenéis que hacer Es enjuagar y secar Y aquí tenéis ya El resultado final No me digáis Que no es toda una maravilla Con tan solo dos ingredientes Y de una forma muy fácil Le hemos sacado nuestro brillo A nuestra cacerola Mirad Aquí os dejo el antes Y el después Para que veáis Que el resultado Es todo un espectáculo Aquí tienes los ingredientes Que vas a necesitar Para limpiar Estas cacerolas Quemadas Si te ha gustado este truco Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Y de mis trucos No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información